Miren el cuerpo, es la estrella solista, solista porque es cantante solista, solista porque es el escenario, es la que yo recuerdo, y solista porque está muy buena, pero está muy buena, porque la gente no lo cuida, yo voy a hablar, 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 un momento, yo voy a decir Alexa y tú tienes que decir la otra parte, Alexa, bueno es él, no somos ustedes, voy a hablar, voy a hablar, ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? Alexa, no te rompa la cabeza